A veces hay que estar bien despierto para conocer los tiempos, el momento de tomar definiciones, el momento de decidir. Y este es un momento crucial. Pareciera a veces que se termina el tiempo de las palabras. Se termina el tiempo de escuchar, el tiempo de evaluar. Es el momento de actuar, es el momento de comenzar a subir la escalera. El momento de empezar a subir un escalón por otro escalón. Este video está grabado para miles en el mundo que hoy necesitan tomar determinaciones. Si quieres creer que saldrás adelante, como Dios te ha dicho, si crees realmente que el desierto no durará para siempre, es momento de actuar, es momento de hacer cosas. Dios produce milagros. Pero como en la resurrección de Lázaro, Jesús tenía el poder para resucitarlo. Pero ellos deberían sacar la piedra. La gran pregunta es cuál es la piedra que tienes que mover tú. Y debes comenzar a moverte. En el manual de los manuales hay muchos momentos históricos. Cuando Dios le habla a Abraham, el patriarca Abraham, le dice, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que te mostraré. Yo presiento que hoy Dios te dice, sal. Sal, sal, ve al aeropuerto. Sal y tómate el avión. Deja ese lugar donde estás. Comienza a surcar los cielos. Ven a la tierra que te estoy por mostrar. Miles en el mundo hoy están a punto de empezar a ir a ese nuevo territorio. También en otra oportunidad, cuando los ángeles vinieron y le dijeron a Lot y a su esposa también de que no miraran atrás. Ella miró atrás y se quedó como una estatua de sal. Y ahí se dice, escapa por tu vida. Mílense en el mundo, deben tomar decisiones hoy para escapar por su vida. Muchos se están preguntando, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy tenés que tomar la determinación. Emprende vuelo. Viaja en el espacio hacia ese nuevo territorio. O si prefieres, ve a la estación y tómate el tren para comenzar a hacer ese recorrido que esperaste por mucho tiempo. Mientras vas en esa determinación, dile adiós a la angustia. Dile adiós a los miedos. Adiós a todos esos momentos tristes que has vivido. Y dile, Señor, hoy voy a esa nueva dirección. Hoy estoy navegando a ese nuevo territorio. Hoy estoy emprendiendo ese viaje maravilloso. Algunos dirían a lo desconocido, pero yo diría al nuevo tiempo que Dios tiene preparado para mí. Todo esto es en sentido figurado. No tienes que dejar tu ciudad, tu casa. Es espiritualmente que debes levantarte, sécate las lágrimas y abre tus brazos para ese nuevo tiempo, para ese nuevo territorio. Yo te animo hoy a orar juntos y decirle, gracias Dios, hoy realmente creo que saldré adelante. Hoy creo lo que tú me has dicho que el desierto no durará para siempre. Pero hoy quiero sumar algo más. Hoy me levanto de mi lugar de comodidad y me extiendo a lo nuevo. Olvidándome lo que está detrás, me extiendo al nuevo tiempo. Yo abrazo hoy mi futuro. Yo hoy proclamo que estoy sano que estoy feliz que el problema ya no está. Hoy, como tú dices, lo que digas te será hecho. Mi palabra proclama que salí adelante, que de esta voy a salir adelante. Querido Dios, yo te pido que viajes a través del WhatsApp a miles de lugares hoy. Alimenta la fe extraordinaria de muchos. genera la convicción de salir del lugar de comodidad. Querido Dios, que algunos de los que escuchan estos videos tomen determinaciones, tomen las decisiones que hace tiempo deberían haber tomado, motivadas por creer realmente en el milagro que tú que tú estás a punto de hacer suceder. que tú estás a punto de hacer suceder. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Es tan maravilloso volar hacia el nuevo tiempo. Oro a Dios para que esto no sean palabras, esto sean hechos, que te comiences a trasladar, que viajes de ese lugar donde estabas al encuentro del nuevo tiempo, tomado, tomada de la mano de Dios. será sin duda tu mejor experiencia. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Amén.